Sí que puse en práctica en la última tutoría que hicimos, tutoría personal, que tú me dijiste que cómo podía aplicar yo lo aprendido a mi trabajo, ¿no? A mi trabajo, pues, de más de gestión. Cuando te presentas. Sí, y entonces, bueno, pues, ya me estaba marchando de vacaciones, pero en vino recibía, o sea, y hubo un ingreso de una paciente. Y entonces yo, pues, nada, entré, me presenté como supervisora y sin utilizar, porque otra cosa que me ha sabido mucho es el material, el dodecaedro y las tarjetas, me han parecido muy bien, me han ayudado. Bueno, yo sin llevar las tarjetas, pero en la cabeza, yo llevaba las cuatro, no sé, a las tres o cuatro primeras, fue una paciente que era un diagnóstico nuevo, o sea, yo no la conocía y ella la acababan de diagnosticar. O sea, que no, que no, tampoco tenía que hablar del final, ¿no? Sí, no estaba en el principio. Ah, no estaba en el principio, ¿no? Esto, sí. Claro, entonces yo entré y con el esquema este de las tarjetas, yo me presenté y yo le dije, bueno, pues, que para nosotros era muy importante saber cómo era ella. Y entonces hablé con ella el tema de la dignidad, cómo le gustaba a ella que la tratásemos, porque me he dado cuenta que a veces tratamos a la gente como si fuera gente, en el momento en que se ponen el pijama, como si fueran unos niños. Ya nosotros hacemos, pero ya no informamos tanto, pues le hice preguntas así acerca de lo de la dignidad. Estaba su hija, la cuidadora principal, de cómo era ella, el tema de su arregla, bueno, hablamos unas cuantas cosas. También el tema de, de, si, con esa pregunta que he aprendido de vosotros de, para abordar la necesidad, la dimensión espiritual. Ah, sí. En lugar de decirle, bueno, pues hay un capellán o hay tal, ok. Bueno, yo le dije, ¿hay alguna creencia en particular? Puede ser religión o no religión que nosotros tengamos que conocer para que la apoyen? Bueno, pues eso, también. Y yo creo que la madre y la hija se quedaron como diciendo, pero bueno, o sea, me dio la presión, ¿eh? Como diciendo, esto sí que es, pero no sé, igual era mi... Y la verdad es que, sí, pensé, pues tengo que, lo que tuve, el consejo, ¿no? De estructurar unas cuantas preguntas para, con todos los pacientes que te vienen y... Porque luego será mucho más fácil compartir desde tu experiencia, ¿no? A tus compañeras, a las enfermeras, para que hagan un cuantino, ¿no?